En esta ocasión voy a hacer un estuche para lápices y colores y voy a utilizar un par de botes de suero, de suero hidratante que pueden comprar en cualquier farmacia, incluso en el supermercado los he visto estos botes me van a ayudar mucho porque tienen esta forma cuadrada y tienen tres secciones, dos secciones amplias y una un poco más angosta entonces esta forma me va a ayudar bastante para lo que quiero hacer si se dan cuenta nuestro lápiz o un color más o menos regular es casi del tamaño del bote entonces vamos a hacer que este bote nos sirva para hacer una estuchera tamaño grande y para ello vamos a cortar uno de nuestros botes si se dan cuenta tiene una pequeña curvatura entonces vamos a cortar antes de la curvatura nos ayudamos de nuestro cúter, de nuestras tijeras vamos a cortar antes de la curvatura de esta forma aunque quede un poco irregular no se preocupen mucho porque de todos modos vamos a hacerlo con nuestras tijeras vamos a arreglarlo vamos a emparejar o a poner de tamaño regular con nuestras tijeras y queda la parte amplia de esta forma entonces este vamos a cortarlo aproximadamente del mismo tamaño la parte angosta que la parte amplia entonces vamos a cortar más o menos lo que dejamos vamos a marcarlo solamente estoy haciendo un corte superficial del bote para poderlo marcar y ahora sí cortarlo muy bien con cuidado porque esta en esta ocasión si queremos que quede lo más lo más parecido a la medida que hemos puesto tengan cuidado porque el cúter pues corta bastante bien entonces cuidado con los dedos cuidado con hagan una superficie que puedan tener bajo control dura tengan mucho cuidado con los cúteres y ahora con nuestras tijeras vamos a darle el último toque asegurándonos de que quede bien recortado con un poco de calor podemos sellarlo si queda un poco rasposo pero lo que ahorita quiero mostrarles es esto bien si se dan cuenta la parte angosta entra perfectamente en la parte amplia era lo que queríamos que hiciéramos un bote mucho más amplio y pues queda perfectamente nuestro lápiz incluso si cortamos un poquito más podemos apretarlo y ya no es fácil que se abra si queda sellado tanto la parte de abajo como la parte de arriba y queda perfecto para nuestros lápices si la talla un poquito para abrirlo y cerrarlo porque queda a presión bien espero que esta idea les haya gustado y síganme en detallefemenino.com